La Estación Número 17 La Estación Número 17 La Estación Número 17 Corta No te preocupes Vivimos a café No compramos tibos Hablamos ¿No compramos qué? Queremos ¿Se hay el té? Azúcar 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 hay que comprar Igual eso lo compramos en el chino que está ahí Ahí el chino Yo le digo el chino Desde la noche Sebeli, le digo En Corea El chino que está El chino que está en Corea Sí Quiero vivir Es la potita Patapata ¿Estás cansada? Mentira ¿Vos no te dormís ahora? Según escuela ¿Qué es esto? MOL 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 Es un MOL No te vas a trenes Para la provincia Para la provincia No te vas a trenes No te vas a trenes ¿Esto? No es la explicación Ah, no vinimos a... Sí, pero no se escucha nada No? No Ayer vinimos acá Ah, el volumen al máximo Ah, el volumen al máximo Conectado Ah, chicas Se tiene wifi conectado acá Uy, grosso Un momento vilaje Proyecto Otrón Un momento Ya Las O Los Peses ten La gente escoge demasiado No, 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 no. ¡Suscríbete! ¿Por qué me pone mal la gente que se cambia de acento? ¿Por qué? ¿Se te pusieron el acento de la banca? No, pero hay veces que te tienes que cambiar No, yo una vez me senté Se me sentó un tipo al lado que estaba en estado de posición No sé qué onda ¡Ah, no! ¡Tiene estado de composición! Pero el Lord tenía ese tipo, el tipo fue caro Bueno, pero en ese caso, en ese caso sí Pero la gente que se cambia porque estaba de dos y se voló de uno Ah, bueno, yo no No, yo me quedo Bueno, bueno, ya está Me encaja con los americanos que están aquí Ya está, voy a morir de que no voy a parar y morir Bueno, vamos Bueno, así ¡Giselle! ¿Qué es lo que se saca? ¿Cá son así? Acá van a ver ¿Este es el Torre del Lago? ¿Qué otra luz es así? ¿Qué otra luz es así? Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!